Luego de los recientes hechos violentos que manchan la imagen de este destino turístico a nivel internacional y que han sido motivo para que el gobernador Carlos Joaquín anuncie la intervención de la CIA FBI y Policía de Canadá, este lunes en conferencia de prensa mañanera municipal, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Raúl Tassinari dijo que se reforzará la seguridad además de contratar personal y equipamiento con cursos de capacitación y actualización. En ese sentido anunció que en alrededor de mes y medio estará funcionando el C2 como centro de mando espejo además de buscar contar nuevamente con la central del 911 en Playa del Carmen. Se instaló 1.5 kilómetros de cableado eléctrico así como también lo que viene siendo de fibra óptica, la reinstalación de 140 cámaras, adecuación de 46 postes, son 2.83 kilómetros implementación de 141 cámaras nuevas, instalación de 47 postes, punto de monitoreo inteligente, PMI, asimismo lo que viene siendo hasta el octubre de 2021 teníamos nada más 87 cámaras, ahorita contamos con 140 cámaras, 46 postes y damos cobertura a todo lo que viene siendo la avenida 10, la quinta avenida y cumpliremos completamente hasta lo que es la CTM. Aquí por esta parte me voy a presentar, Presidenta, si me permite, lo que es el centro de monitoreo como tenemos hasta el momento las cámaras, están funcionales, por favor. Aquí está en vivo, lo están viendo ustedes, ya contamos con las cámaras en vivo, las cuales están interconectadas al C5, el C5 ya tiene visualización de las mismas, se está trabajando para que también contemos ya con nuestros monitoristas, en este caso ya contamos con los elementos, se están capacitando los demás y esperamos que en aproximadamente mes y medio, un mes más máximo, podamos tener ya funcional este C2 o centro de mando espejo para que esté también atendiendo las necesidades de la población y buscar en un futuro ya contar con nuestro 911 nuevamente aquí en Playa del Carmen. Con edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.